¡Hey! Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Bueno, aquí de nuevo tu hermano Pedro. Bueno, en esta ocasión quiero explicarle, enseñarle, mostrarle un video en el cual me llamó mucho la atención. Pero antes, si no me conoces, mi nombre es el hermano Pedro, el cual representa el Ministerio Bíblico Príncipe de Paz y también hay una derecha plan internacional. Claro, porque estamos cubiertos ética, moralmente, por las leyes del Señor y también por las leyes de la tierra. Bueno, antes de mostrarte el video, te sugiero, te invito, que te suscribas al canal y que apretes la campana para que sepas cuando estoy sacando nuevos videos. ¡Ya vuelvo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿por qué es que me impacta tanto esto? Uno de los motivos por el cual veo esto bastante raro, en lo cual me llama mucho la atención y es porque muchas veces decimos que somos hijos de Dios y obviamente hemos llegado al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado una guía clara, que es la palabra del Señor, en la cual si lo que practicamos no está en la palabra del Señor, pues evidentemente de algún otro lugar salió. Pues esto que hemos visto, lo hemos visto en supuestas reuniones de iglesia, siempre reconociendo que la iglesia somos nosotros las personas y con más razón debemos estar limpios, porque la palabra del Señor dice que el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin pecado y obviamente así tal cual como Él la constituyó y no leudada. No corrupta. Pero hermano Pedro, ¿qué es lo que quiere el Señor para su iglesia? ¿Acaso serán estas prácticas? ¿Acaso será este alboroto? ¿Acaso de alguna manera esto edificará de alguna forma a alguna persona o glorificará al Señor de alguna manera? Pues evidentemente que no. El Señor nos dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo, pero que sobre todas las cosas que practicáramos su paz. Imagínese usted que una persona vaya a una iglesia, supuestamente a una iglesia, a lo que llamamos templo, y veamos este tipo de alboroto en ese lugar. Pues como dicen las palabras del Señor, como dice Pablo en 1 Corintios 14, que ¿qué dirán la gente que entra en ese lugar? ¿Acaso dirán que están locos? Pues esto fue lo que nos dejó el Señor para que practicaran. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 13, el versículo 16, donde dice que el Señor de paz les conceda paz siempre y en todas circunstancias, si estando en la iglesia, estando en la casa, estando en su escuela, estando en el trabajo, es paz cuanto más en la iglesia donde uno va a reactivar esa vacuna, ¿verdad? Que nos deja obtener para el nuevo, para la nueva semana, poder empezar reactivado con la palabra del Señor en nuestro corazón. ¿Qué beneficio tienen estas locuras en el cual vemos hoy en estas supuestas iglesias? Colocenses 3.15 dice que gobiernen sus corazones, fíjese, en sus corazones, que gobiernen la paz de Cristo, en la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. O sea, entramos a la iglesia con acción de gracias, adorar al Señor, a escuchar su buena palabra y salir regocijados y llenos del Espíritu Santo, llenos de esperanza, no llenos de este alboroto y de esta locura en el cual se practica. Vamos a la iglesia para obtener gozo, porque sabemos que hemos tenido una semana dura y por lo tanto vamos a recibir lo que el Señor tiene para nuestros corazones y alegrarnos en Él. Sofonía 3.17 dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. ¿Se deleitará en dónde? En ti. ¿Con qué? Con gozo. Te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Y esta es la estructura que nos ha dejado el Señor para su iglesia. Finalmente nos reunimos para glorificar al Señor. Efesios 5.18-20 dice, No se emborrachen con vino o con ninguna otra cosa, sino que sean llenos del Espíritu Santo, el cual lleva, ¿qué? Al desenfreno. Más bien llénense del Espíritu, hablen entre ustedes, ¿con qué? Con salmos. Para eso vamos a la iglesia. Con himnos, cantos espirituales, canten, alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso puedo resumir así y que esto es lo que quiere el Señor para su iglesia. Efesios 4.31-32 dice, Quítese de todos ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Qué casualidad que en este caso, en el video que hemos visto, solamente se grita, se da vueltas en el piso. Aquello es una locura en la cual nadie sabe lo que está ocurriendo. Pues aquí también nos dice, quítese de ustedes la gritería, la maladicencia. Y toda malicia, antes es venirnos unos con otros. Misericordiosos, perdonados. ¿Cuántas veces hemos ido a un lugar en el cual supuestamente llamamos templo y las personas están llenas de envidia, están faltas de perdón? Por eso, porque definitivamente no van a escuchar la palabra de Dios en el cual los confronta, en el cual convence de justicia y de maldad, sino que van a darle gusto a su carne. Y por eso es que vemos que suceden estas cosas. Por eso dice, sean benignos, misericordiosos, perdonados unos a los otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. ¿Acaso esto sí no es lo que deberíamos de practicar? ¿Acaso esto es lo que quiere el Señor para poder tener una vida sana y sobre todo santa? ¿Acaso esto que dice la palabra no es lo que realmente edifica para que podamos tener no solamente una semana, sino una eternidad con el Señor y llegar como dice Él? Como decía Pablo, he corrido la carrera y he llegado al supremo mandamiento en el cual el Señor alguna vez sabe que sabe que yo llegaré. Pero como siempre, claro, y no practicando estas barbaridades. Dios me los bendiga. Paz de Cristo.